Grupo de Oro Presenta La celebración por el 76 aniversario de la Fundación del Partido Acción Nacional concluyó con un rotundo éxito al llevarse a cabo la tercera edición de la carrera Miguel Estrada y Turbide la cual tuvo una participación histórica de casi 2.500 participantes, entre militantes simpatizantes del partido y atletas en general lo que demuestra que este tipo de actividades coadyuvan en la convivencia además del sano esparcimiento de los michoacanos, aseguró el dirigente estatal de este instituto político Miguel Ángel Chávez Zavala Es nuestra tercera edición de la carrera Miguel Estrada y Turbide y bueno como lo ven hay una enorme participación, le hemos puesto mucho entusiasmo le hemos dedicado mucho tiempo en la organización en la logística se registraron más de 1.500 participantes y nosotros creemos que estarán corriendo más de 2.000 por lo que lleguen el día de hoy entonces estamos muy contentos muy satisfechos de estar cerrando las fiestas de aniversario en el año 76 justamente con esta carrera atlética que es un encuentro con los ciudadanos que es un evento para fomentar el deporte para fomentar la integración familiar la recreación y sobre todo pasar una mañana verdaderamente muy a gusto aquí con los morelianos y los michoacanos de acuerdo con un comunicado de prensa corredores de todas las edades familias completas personas con capacidades diferentes e incluso mascotas completaron el recorrido de 5 kilómetros que partió un punto de las 8.30 horas desde Plaza Morelos continuó por la avenida Acueducto hasta el cruce con la avenida Enrique Ramírez al término de la carrera se dio paso a la prevención a manos del dirigente estatal Miguel Ángel Chávez Zavala el diputado local Eduardo García Chavira la secretaria estatal de acción juvenil Vanessa Caratachea Sánchez y el secretario de finanzas Oscar Escobar Ledesma para la entrega de medallas y una bolsa de premios de 20 mil pesos con imágenes de Daniel Gómez Agencia Cuadratín